... ...llegamos a la paridera de los Burillo en Alacón... ...y qué cosa tan rara... ...están corriendo detrás de las cabras... ...no hay como hacer ejercicio para empezar el día... ...a ver hoy por qué toca... ...a esta cabra se la ha roto la... ...la esquila y se la vamos a... ...la vamos a coger para... ...para regalársela... ...podrás quitársela... ...esta es la fijación para que duren más puestas... ...porque si no cuando riñen se las quitan... ...es que está perdido un hierro... ...que llevan aquí un hierro... ...entonces esta la ha perdido... ...y por eso le pusimos las bridas... ...para que no le solemos poner... ...no le solemos poner bridas... ¡Ah! ¡El pelo! Estas cabras no hacen asco a nada... ...oh... ...venga, toma... ...el botajo y las bridas... ...las dos... ...las dos... ...las dos a la vez... ...esto es en plan... ...esto es lo que hace que suene... ...el botajo... ...el... ...la campana... ...entonces ahora... ...coges por el agujero... ...las pasas... ...y ahora coge... ...doblaré la punta... ...estas no hace falta... ...sí... ...ay... ...no estáis nunca de acuerdo... ...pero yo cuando tengo la mano pequeña... ...me cogen dentro de las esquilas... ...y me manejo bien... ...por ejemplo a mí para dar la mano no le coge... ...ahora lo que hay que tener... ...en cuenta es que bridas cada una... ...búscalas... ...vale... ...venga, que se note esa ventaja... ...de manos pequeñas... ...esta es esta... ...y ahora coges... ...y la metes por aquí... ...1, 2, 1, 2... ...raquel, ¿por qué has decidido... ...pasar de las bridas de plástico... ...a las metálicas?... ...pues porque comprábamos de plástico... ...y las de plástico se... ...se acaban desgastando... ...y si es por... ...por lo que se les pierde el botajo... ...entonces... ...eh... ...vi de metal... ...y dije pues... ...vamos a hacer la prueba... ...a ver... ...qué tal resultado... ...da la cosa... ...esta va a ser el conejillo de indias... ...es la primera que... ...que ponemos de... ...de metal... ...así... ...vamos a probar a cortarlo con las tenazas... ...a ver qué... ...qué tal resultado da esto... ...esto es más complicado de lo que pensaba... ...papá, ¿qué tal estás?... ...yo bien... ...yo mirándote... ...pues estoy aquí padeciendo... ...pues padece... ...no quieres cabras... ...pues... ...arregla las esquilas... ...que yo se las arreglo... ...pero ostras... ...ah no... ...oye... ...es que yo tengo poca fuerza... ...son pequeñita... ...pues si tienes poca fuerza... ...haz más... ...oye papá... ...que no puedo... ...que no te lo digo por decir... ...que te lo digo en serio... ...trae pues a ver... ...si puedo... ...marcarlas he marcado pero... ...pero partelas tú... ...ostras... ...yo creo que son las tenazas... ...ahora... ...ahora... ...ahora es partido... ...el clac que ha hecho... ...mira no es... ...esto hombre tiene mucha fuerza... ...esto hombre tiene mucha fuerza... ...esto es más maña que fuerza... ...si a él le viene justo... ...¿cómo lo va a hacer yo? ...hala pues ya está... ...venga... ...ya está... ...ya toca otra vez... ...pues... ...hala... ...ahora la cogemos... ...la ponemos... ...siempre tiene que ir... ...el... ...el... ...la hebilla... ...al lado derecho... ...pero por normativa europea... ...o por qué... ...rarezas de él... ...hombre... ...rarezas mías y de... ...y de todos... ...que la hebilla siempre va... ...al lado derecho... ...de siempre... ...yo siempre... ...la hebilla siempre a lo derecho... ...y luego estoy yo... ...que no me fijo en nada... ...y si estoy yo sola alguna vez... ...pues... ...calla el lado izquierdo... ...ya está... ...vale... ...déjala... ...déjala que se vaya allá... ...venga... ...estoy al suena... ...venga... ...y al suena... ...es otro más arreglado... ...claro... ...hasta que se rompa otro... ...y de nuevo a correr...